Con los productos, cada vez conozco más de la gama de productos y los consumo. En principio siempre el desayuno y la cena, pues una cosa que en mi caso la voy incorporando según las necesidades que vaya teniendo, pero con el desayuno únicamente y la actividad física he conseguido controlar el peso. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos también a Nidia en la llamada. Hola. Hola Nidia, cuéntanos un poquito. Bueno, yo conozco la nutrición hace 12 años ya. Llegué en 4 meses más o menos, perdí 14 kilos, llegué a mi peso, pero luego por una enfermedad subí de peso por un tratamiento que me pusieron, subí 20 kilos en un mes. Y bueno, pues ahora empecé con el reto, empecé a hacer un par de meses con la nutrición otra vez. Y ahora con el reto pues me propongo volver a llegar a mi peso. Y a mí la nutrición me ayudó en su día para controlar lo que es el estreñimiento. Yo padecía estreñimiento, pasaba días, hasta 12 días sin ir al baño y con la nutrición pues la verdad que ese problema se me fue. Y ya voy bien al baño, bebo más agua, ahora con el té, ahora le he añadido la fibra, aparte del té y el aloe y la verdad que me va bastante bien. Y nada, desayuno y cena batido, la verdad que muy agradecida, gracias Karina. Y adelante, a ver si con este reto se consigue lo que quiero, que seguro que sí. Muy bien, claro que sí, ánimo, ánimo Nidia. Si ya lo consigues tú una vez, lo consigues dos. Bueno, pues nada, aquí hay muchos resultados y no me voy a entretener. Este es mi marido Alejandro. Él era súper escéptico, 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 decía que eso no se lo iba a tomar. Pero bueno, pues después de empezar a ver mis resultados, empezó a robarme el producto. Y bueno, al final se me puso cachas y todo. Él sobre todo tenía un problema de anemia bastante serio, siempre estaba con suplementos, siempre estaba en manos de médicos, pero siempre con anemia. Así que cuando vio que el producto tenía nutrientes, igual que las castillas y todo lo que él se tomaba de herbolario, pues dijo, bueno, ¿por qué no probar? Y bueno, los resultados están a la vista, pero no solamente es el físico, sino que la anemia nunca más apareció en las analíticas hasta el día de hoy. Son más de 15 años tomando el producto. Y bueno, esa bebé que ven ahí, pequeñita, esta es mi hija, yo empecé a darle a ella la nutrición con tres añitos, ¿vale? Por eso digo, esto no es una dieta, esto es nutrición. A mi hija se lo empecé a dar porque ella tenía muchos problemas de salud, tenía alergia a los ácaros, se me ponía mala con muchas frecuencias, siempre yo estaba en médicos, y siempre me mandaban lo mismo, pulmicor y bentolín. Además era una niña que se me enfermaba con muchas frecuencias, y bueno, pues comía muy mal, nadie le gustaba, había que hacerle el avioncito para que se comiera el potaje, y bueno, era todo un caos, ¿no? Así que empecé a, en vez de la leche con colacao en las mañanas, empecé a darle la leche con una cucharada del batido de Fórmula 1. Ella de los ácaros nunca más se me volvió a enfermar, ya hoy tiene 18 años, es una niña, bueno, una niña y es una mujer, yo, para mí siempre es niña, pero es una mujer que nunca más ha tenido problemas de salud, es muy raro que se ponga mala, y bueno, es nuestro desayuno de todos los días, a veces nuestra merienda, a veces nuestra cena, dependiente, ¿vale? Bueno, esto lo voy a dejar para el final, aunque ya todas tienen la información para las que quieran comenzar. Solamente voy a explicar cuatro pasos de este desayuno, que es lo que nosotros tomamos, ¿vale? No quiero decir que lo tengas que tomar tú, pero quiero que sepas lo que es, por si en algún momento lo quieres incorporar, que entiendas qué es y por qué tomamos, porque nos vas a ver a muchas tomando todas estas cosas, ¿no? Bueno, el primer paso de nuestro desayuno es a través de una bebida de aloe, esta bebida lo que hace es como, si nos ducháramos por dentro, limpia, desinflama, desintoxica el aparato digestivo, y ayuda a que tu cuerpo asimile mejor los nutrientes, pero también para que se limpie, ¿vale? Que es súper importante. Saben todos los que las propiedades del aloe son muchísimas, cada vez se descubren más, y saben también que cada vez hay más investigaciones que dicen que el aparato digestivo es el principal causante de muchas enfermedades, porque ahí comienza todo. Así que es sumamente importante la bebida de aloe cuando la empiezas a tomar, te sientes diferente, te empiezas a limpiar, desintoxicar, lo decía Nidia con su problema de estreñimiento, gente que no va al baño empieza a ir mejor, esto no es un laxante, simplemente es hacer esa ducha, ¿vale? Y por eso que funcionará mejor. Te toman dos tapitas en un vaso de agua en ayunas. El segundo paso de nuestro desayuno es a través de una bebida de hierba, un concentrado que ayuda a eliminar líquido, quemar grasa localizada y nos da energía, y lo tomamos por la mañana calentito, y luego lo agregamos a nuestra botella de agua. El batido, que es lo que hemos hablado todas hoy, batido es una comida completa, viene en formato polvo, como un colacao, como un café, ¿vale? Pero no deja de ser comida por eso, y el batido te aporta 114 nutrientes, pero con las calorías de una manzana. Entonces, en un alimento muy rápido, simple y sencillo y riquísimo, y de muchos sabores, que tenemos ya 11 sabores diferentes, pues puedes tener un desayuno equilibrado, balanceado y con muy pocas calorías. Si nosotros hiciéramos una comparativa de lo que podríamos aportar con comida, lo que nos aporta el batido, podemos decir que tiene más vitamina A que un mango, más vitamina C que un plátano, más proteína que una pechuga de pollo, más fibra que 50 gramos de brócoli, más calcio que un yogur grande, y más hierro que un plato de lentejas. Pero lo mejor de todo, es que no ensucias la cocina. Rapidísimo. Bueno, como les dije antes, el concentrado de hierbas también lo podemos mezclar con nuestra botella de agua, y al batido muchas de nosotras le agregamos la bebida de proteína, porque para, como expliqué al principio, el músculo lo tenemos que cuidar muchísimo, es nuestro mayor quemador de grasa. Entonces cuando nosotros aportamos una ingesta extra de proteína, el batido ya tiene una cantidad de proteína, pero nosotros le agregamos con esta bebida, unos gramos más. Nos ayuda a que no nos quedemos con flacidez, que nos quedemos duritas, que en vez de que se nos cuelguen los brazos con 43, pues los tengas mejor que con 25. Se entiende, que pierdas grasa, pero no músculo, que tu músculo crezca. No vas a quedar cachas, porque para eso hay que meterle mucho en el gimnasio, pero si vas a estar tonificada. Y eso es sumamente importante también. Así que a mí me encanta la bebida de proteína. Hay cuatro tipos de desayunos, con cualquiera puedes comenzar. De hecho, yo siempre les recomiendo a todas que empiecen con el programa kit básico, que te trae un batido. Ese batido ya te sirve para comenzar, para ver los resultados, para ponerlo a prueba. Y bueno, que sepan que todas las chicas que están en el reto, además, tienen una promoción, y que todas van a poder tener ese kit de inicio, que apareció antes en la foto. Y en ese kit, además de venirte un batido con el cual vas a poder hacer 25 comidas, pues tienes un carnet con el cual vas a comprar, a partir de ese momento, el producto directamente a fábrica, sin ningún intermediario. ¿Vale? Directamente a Herbalife, y eso te ahorra dinero, porque te vamos a dar un 35% de descuento, y además te acumulas puntos, y esos puntos te van a dar la posibilidad de incluso tener más descuentos. ¿Vale? Esto incluye lo que ven ahí, es un bolsito, una cuchara, y bueno, algunas de las chicas que están en el reto ya lo tienen, algunas están en viaje, porque ya me lo han pedido, ya se los he enviado, y les llegará en estos días. ¿Vale? También, muchas me preguntan que si es caro, que si no se lo pueden permitir. Bueno, esto, como dije al principio, no es obligado, esto es si tú quieres. Ahora, yo te invito a que tú saques cuentas de lo que te estás gastando ahora mismo en comer, en tu desayuno y en tu cena. Si te sale más de 1,50€, perfecto. Si es sano y te sale más de 1,50€, pero si no, siempre te va a salir más barato tomar la nutrición. ¿Vale? Porque este kit, que es el de inicio, que es el que paga, por así decirlo, a precio normal, si lo dividiéramos en las comidas que vas a hacer, te va a salir a 2,60€ por comida. Pero luego, tu siguiente producto, tu siguiente batido, te está saliendo como unos 30€, 30 y poquitos euros. O sea, que te está saliendo casi a 1€ cada comida que haces con el batido. O sea, que siempre es más económico que comer. Lo que pasa es que tienes que hacer la compra, por así decirlo, para el mes. ¿Vale? No vas al supermercado todos los días a comprar que 10€, que 20€, sino que lo compras todo junto. Entonces, para las que realmente quieran un cambio, yo las invito a que lo prueben. Como dije al principio también, por si alguna no se conectó en su momento, ¿por qué les aconsejo esto? Porque es lo que a mí me ha dado resultado. ¿Vale? Que no lo quieres, que tienes tu propia dieta o quieres hacerlo, perfecto, no hay ningún problema, te vamos a aceptar igual, te vamos a animar, y seguro en el reto vas a aprender muchas cosas. Pero si quieres un cambio radical, pues te invitamos a que lo pruebes. ¿Vale? Que no te quedes con lo que te hemos dicho, sino que lo pruebes tú. Bueno, también en este reto vamos a incorporar algunas sorpresas, ¿vale? Que son algunas promociones que nadie de las que está en el grupo lo sabe, así que lo voy a lanzar a partir del próximo reto, que son unos premios, ¿vale? Unos premios que vamos a dar a las que, bueno, se lo ganen, son unas estrellitas que vas a canjear por alguno de estos regalos, ¿vale? Que luego ya los que se los ganen se los enviamos acá. ¿Cómo se ganan estos regalos? Bueno, atención, esto se los voy a enviar después por el grupo también. Si tú publicas en Instagram o en Facebook, etiquetas a tu asesor, todos saben mi Instagram, ¿no? Si no lo saben, ya lo tienen ahí en los mensajitos. Ah, bueno, Karina, barra baja, cuple, barra baja, 40. Después me buscan. Me dicen, hola, soy fulanita. Bueno, si me etiquetas, hola, en cualquier publicación que sea. Hoy empiezo mi reto, estoy súper emocionada, a ver cómo me va, cualquier cosa. Pues me etiquetas a mí, pues entonces te doy una estrella. ¿Vale? Otro día publicas tu resultado. Imagínate que ya empezaste ahora y en la semana pues ya tuviste un resultado, tu primer resultado. Pues si vuelves a publicar tus resultados y me etiquetas, tienes dos estrellas. Vas acumulando, las estrellas se van sumando. Si además participas, si estás en Tenerife de alguna de las actividades deportivas que hacemos, de los entrenamientos online que vamos a tener a partir de ahora todos los lunes, o de alguna jornada presencial, si tú estás en Tenerife, o si estás en alguna zona donde haya alguna jornada, pues que yo te informaré, les iré informando a las que les interese este tema, donde pueden asistir a una jornada presencial. ¿Vale? Porque nosotros trabajamos, como ven, en toda España, incluso yo tengo clientes en otros países, ¿Vale? Que están, les llevo yo, aunque vivamos en países diferentes. Entonces ahí tendrías tres estrellas. Si además, tú eres una clienta de Herbalife y haces un pedido de más de 100 puntos en ese mes, pues también tienes cuatro estrellas. Y si tú traes a alguien, y como ha hecho Mari Carmen, por ejemplo, que Mari Carmen me ha traído a una persona que la vio, la vio más delgada y le preguntó, y ella le dijo, mira, llámate a Karina, Karina te explica. Y esta chica acaba de comenzar, Fernanda, que no sé si está oí en la llamada. Entonces, si tú recomiendas a una persona que empieza con un programa, pues entonces ahí tienes cinco estrellas. No que empiece con el reto, sino que empiece con un programa, ¿vale? Tú si recomiendas a gente, pues algunos pueden comenzar con el programa, otros no. Si alguna de esas personas comienza con un programa, pues entonces tú tendrías cinco estrellas. Y todas estas estrellas se van a ir acumulando, ¿vale? En los 30 días que llegaba el reto. Si el punto 5 lo consigues tres veces, o sea, si en vez de traer a una persona traes a tres, te ganas todos los premios. Los puntos se pueden acumular para elegir el premio. O sea, tú puedes decir, yo tengo 10, ya lo quiero canjear. Pues ya lo puedes canjear. Quiero seguir acumulando, lo puedes seguir acumulando. ¿Vale? Al canjear los puntos por algún premio, se te vuelve a contar los puntos de cero. O sea, si tú canjeaste, por ejemplo, el primer regalo que era el vasito, el primer regalo era el vaso. Pues imagínate que si tú te ganaste el vaso que son seis puntos, pues empiezas de cero a contar. ¿Vale? Eso se entiende, ¿no? Cada vez que haces los puntos empiezas de cero, pero puedes seguir buscando otros premios. Eso va a ser nuevo. Bueno, ¿cómo puedes conectarte a estas escuelas? Los lunes vamos a hacer como hoy, vamos a volver a conectarnos todos los lunes, todas las que quieran, esto es gratuito, para que aprendan. Uno de mis objetivos principales en este reto es que tú seas capaz de escoger lo que te conviene comer y lo que no. Entonces, en el primer módulo vamos a hablar de la nutrición y la importancia de la proteína. En el segundo vamos a hablar de la importancia del agua, del desayuno. Luego, la tercera semana hablaremos de por qué las dietas de moda no funcionan. El azúcar y el índice glucémico de los alimentos, que aquí hay mucha gente que piensa o que cree que come sano, pero está comiendo desequilibrado y eso es lo que no le ayuda a bajar de peso. Vamos a hablar de qué es el metabolismo y cómo funciona. De hacer una compra inteligente, comer fuera de casa, cuando estamos fuera nos invitan a comer. Vamos a hablar del aparato digestivo, de los antioxidantes, el calcio, el corazón saludable y luego terminaremos con un resumen de consejos de una vida saludable. ¿Vale? Como tenemos 30 días y estos son 12 módulos, pues intentaremos hacerlos de forma resumidita, igual hacemos uno o dos módulos cada luna. ¿Vale? Pero bueno, que sepan que todo esto lo vamos a ir haciendo para todas las que les interese. Yo les invito a todas porque van a aprender bastante y bueno, de eso se trata, que aprendan. ¿Vale? No solamente que hagan porque yo te digo, sino lo hagan porque entienden por qué lo tienen que hacer. ¿Vale? Que son cosas diferentes. Y eso te va a ayudar también a tener un mejor resultado. Bueno, chicas, hasta aquí es un poquito lo que yo les quería contar. Ahora me gustaría que cada una se presente, que nos cuente por qué se anotó en el reto, que nos cuente y que, bueno, si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues que nos la haga, por supuesto, ¿no? A ver, ¿quién se anima primero? A ver, ¿quién se anima primero? ¿A Mariela, Rocío, Magali? ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Mi pregunta era que cómo se sabe la alimentación que le conviene a cada persona. Bueno, yo no voy a poner una dieta, ¿vale? Yo les voy a dar unas pautas generales. Perdona, 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 no me refiero a una dieta, sino el producto que mejor le iría a cada una. Bueno, el producto básico, ¿vale? Siempre es el mismo, que es el batido. Porque lo importante es aportar al cuerpo los nutrientes que necesitamos con pocas calorías. Porque nosotros tenemos que bajar calorías, pero aumentar los nutrientes. Y eso lo conseguimos con el batido de una forma sencilla. Luego, todo el resto de productos dependerá de si tú, a nivel económico, si te lo puedes permitir. Y luego, un poquito de tu estudio, pues yo te iré haciendo algunas recomendaciones. Porque las personas que empiezan con la nutrición, yo además les voy a llevar de forma personal. No solo en el grupo, sino también, tenemos contacto a diario, bueno, Maricarmente lo puede decir, Nidia, bueno, estamos casi todos los días por privado, hablando, comentando, me preguntan, ¿vale? Porque ya yo las estoy llevando personalmente. Pero el básico es el batido y además como ahí vas a tener el carnet, con ese carnet tú ya puedes comprar a la fábrica y vas a tener tu descuento. Entonces ya no compras a través mío, ya compras Herbalife, ¿vale? Y yo te enseño a hacerlo, pero ya de acuerdo a lo que tú te puedas permitir, las recomendaciones ya serán más personales. Vale. Bueno, pero preséntate, Belén, cuéntanos un poquito de ti, para que las chicas se conozcan. Bueno, pues, ¿qué os digo? ¿Mi condición es física o...? Cuéntanos de dónde eres, de dónde eres. Soy de Málaga, tengo 45 años, hago deporte, intento comer sano, pero el peso siempre estancado o el fin de semana cuando ya empiezo a lo mejor con la chapita, la cervecita y eso, ya recupero lo que he perdido en tres semanas, entonces siempre estoy estancada. Yo siempre de jovencita siempre estoy en mi peso, lo que pasa que mi trabajo es sedentario, entonces poco a poco he ido cogiendo, ido cogiendo, ido cogiendo, ido cogiendo, porque llevo 12 años en el mismo trabajo, entonces, claro, ya llega un punto en que el año pasado perdí 10 kilos porque me puse, tenía un evento importante y me puse con una dieta súper estricta, pero claro, ya después del evento me fui de vacaciones, cogí cuatro a la vuelta y ahora estoy en el mismo peso que empecé el año pasado, entonces, claro, pues estoy cansada de verme el contorno de cintura porque yo es verdad que soy pared, la tengo bien compensada, soy alta, entonces no parece que tengo tanto sobrepeso pero yo me noto incómoda y lo que más me molesta es el contorno de la barriga, la verdad y ya está y un poco eso, tengo ahí, tengo, vamos que no paro de comprar cosas ahora que estoy un poco en verano más vaga con la dieta tan estricta, ya en septiembre sí me gusta comer más verdura y más organizado, pero ahora, por ejemplo, en verano como pocas cantidades al mediodía pues lo que yo haga para la casa pero sí me intento cuidar en desayuno, merienda y cena que como más fruta o intento cuidarme, ¿no? Entonces más o menos pues eso, estoy en estanca ella pero con la cosa de que es verano hasta que llegue septiembre pero que eso que me compro un batido de proteína para suplemento con el gimnasio y poco más, nada más, no sé, me gustaría saber un poco los precios y a ver cuándo puedo empezar, claro, para, porque bueno, yo lo de Herbalet me lo estuve tomando con una compañera de mi trabajo que empezó a venderlo pero claro, y sí, claro que sí, lo tomaba por la noche el batido pero claro, en el momento que y en el abdomen se notaba un montón pero en el momento que lo dejé pues claro, ya todo vuelve a suceder. Yo pienso que esto es una alimentación para, pues eso, para siempre, ¿no? Para de por vida. Así es, tenemos que aprender que esto no es una dieta, esto es un cambio de hábito, ¿vale? Y en el proceso la nutrición te va a ayudar de una forma muy simple sin hacerte un lío a que consigas tu objetivo pero en el proceso tú tienes que aprender hábitos sanos porque luego te tienes que mantener y el error es que muchas veces nosotros estamos deseando acabar la dieta para empezar a comer como comíamos antes. por lo menos yo tuve una época que hasta que yo no entendí que yo no tenía y no debía volver a comer como comía antes que tenía que disfrutar comiendo sano y que tenía que aprender a comer sano pero sabroso no tiene por qué ser un castigo pues a partir de ese momento es que tú empiezas a controlar tu peso y no te controla tu peso a ti y eso es un proceso no es fácil por eso yo creo que el grupo te va a ayudar ¿vale? ¿tú eres la que no podías hacer el test? Esa soy yo, sí. Vale pues ahora cuando vuelvas a hacer cuando estés haciendo cualquier cosa me vas preguntando sobre la marcha porque creo que todas las que están aquí ya lo han hecho y bueno no deberías tener ningún problema ¿vale? Entonces yo una vez que vea tu test yo te hablo por privado y te explico ¿vale? Y ya te recomendaré algo no te preocupes bueno ¿quién más quiere presentarse? a ver ¿quién más tenemos por ahí? a ver iPhone 7 ¿qué era? ¿sí? ¿te escuchamos? mi nombre es Rocío tengo 20 años llegué hace 6 meses aquí soy cubana ajá qué bien bienvenida gracias pero yo no hice test todavía porque todavía tengo que pesarme y todo eso vale pero el tema mío es que no como verduras ninguna también es que nosotros allá no tenemos hábito como tantas cagas aquí pero no como ninguna verdura y fruta las esenciales allá muy pocas ahora es que poquito a poco estoy comiendo un melocotón algo poquito a poco pero las verduras y yo no nos llevamos bien como natilla flan y toda esa bobería pero bueno no estoy lo que la pancita es lo que digo yo yo le echo la culpa a mi papá pero bueno yo no quiero la pancita porque bueno unos 55 unos 54 por ahí no soy alta soy bajita entonces no me gusta estar tener un sobrepeso ni nada me levanto todos los días a las 6 de la mañana y camino entre 8 kilómetros 10 porque eso de correr me sofoco mucho me agito entonces después me siento más cansada y caminando esa cantidad me va mejor genial pues mira vives en el puerto de la cruz aquí por el tucán cerca del puerto ah vale pues te vamos a invitar porque nosotros hacemos actividades físicas deportivas ahí cerquita en la playa Punta Brava ah sí y así nos conocemos personalmente Rocío vale vale después me escribes el whatsapp y yo ya te mando todos los horarios vale y así haces un poquito diferente que viene muy bien cambiar el deporte vale no solamente hacer siempre lo mismo llega un momento que el cuerpo se adapta tenemos que romperle la rutina para que él reaccione diferente vale te va a gustar cuando termino de caminar siempre llego a la casa y me pongo a hacer sentadillas abdominales a veces lo hago hasta cuando lo estoy haciendo ejercicio caminando paro veo un escalero y me lo pongo a hacer en la misma escalera la sentadilla cosas para que para que no sea la misma rutina llegar a la casa y decir ay no estoy cansada entonces ya es un hábito que he hecho muy bien bueno felicidades nos encanta también tener gente joven que se cuide y bueno por las verduras no te preocupes porque hay muchas alternativas vale yo siempre fui muy gordita desde chiquita desde la secundaria entonces cuando los 15 fue que hice así y no me gusta estar gorda tengo es algo que no puedo que la gente me dice no estás gorda pero no no yo me veo pancita y no la quiero no quiero ser perfecta porque nadie es perfecto pero no tampoco así si quieres ver bien y bueno también te digo que es una buena decisión que ahora que no te sobra mucho porque a veces hay gente que te dirá ¿no? pero si estás bien pero es mejor prevenir que curar y empezar a hacer las cositas en su momento ¿vale? y no esperar a que tengamos un problema más grande a ver que Katrina dice que no se escucha a ver si si se escucha ¿no? si bueno igual es algún problemita que tiene ella ahora le voy a escribir mientras bueno ¿quién más que nos cuente? a ver Desi cuéntanos un poquito de ti Desi hola 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 tengo 24 años y nada hace nada que conocí bueno yo sabía esto por mi cuñada pero me dijo que a ella no le funcionó no sé por qué motivo ni nada me dijo que a ella no le funcionó que no es un medio era pero es que como tú has comentado antes nada es sano ya está todo hoy en día está todo vaya y nada yo bueno tuve a mi pequeña y a través de eso cogió 25 kilos de más y también estoy como como tengo el bebé y eso estoy un poquillo más fachosa ¿sabes? pero si ando vámonos para en casa trabajo fuera que lo que tengo es mucho estrés pero lo que me gusta mucho los gusanitos los frutos secos es una cosa que me vamos es flip como tú has comentado tienes ansiedad por ahí es donde como tú has comentado antes yo voy a Cuedo 3 y vamos me como el paquete entero y no me di cuenta cuando ya me he comido el paquete digo ay madre mía que me he comido el paquete y eso es nada vaya y me pongo perfectamente uno y dos y por qué no me los compro vaya vale bueno pues nada bienvenida al reto y vas a ver que te va a ayudar muchísimo gracias además gente joven también que acaban de tener esos niños perfectos estás en el mejor momento para poner ahí remedio vale están en una buena edad porque ya con nuestras edades un poquito más maduras no es que no se pueda pero siempre tenemos que entender que vamos más lentos vale pero ustedes chicas jóvenes venga háganlo porque realmente los dos son extraordinarios vale bueno bienvenida a ver a quién más tenemos por aquí Tatrina no sé si ahora puedes hablar si nos escuchas y luego hay aquí un teléfono bla bla de A6 que no sé quién es si escucho me escuchan Catrina ahora sí te escuchamos bien 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 súper emocionada por empezar y bueno debo admitir que creo que soy la más gordita de todas y eso me ha estado marcando mucho estos días pero adelante tengo que hacerlo lo voy a hacer quiero hacerlo y y estoy muy emocionada bueno tú ten en cuenta que esto no es una no es una competencia para nada la competencia es cada una de nosotras con nosotras mismas vale que tú no te preocupes si eres la más o la menos no importa eso ni yo lo he mirado quién es la más ni quién es la menos vale no importa lo importante es que tú te vayas superando a ti misma y algo que yo siempre digo esto no es una carrera de velocidad sino de resistencia porque tú puedes tener muchos kilos mira hay una chica que algunas de las que están en la llamada la conocen ella lleva 34 kilos perdidos Priscila es más bajita que yo alguien decía ahí que era bajita Rocío yo soy más bajita que tú Rocío te gano en bajita y ella Priscila más o menos de mi altura y imagínate 34 kilos de más hoy está increíble es impresionante el cambio que ha dado esa chica está guapísima entonces todo es posible vale igual la que si le sobran 5 kilos no lo consigues porque como son 5 nada más y tú puedes conseguir mucho más así que no te compares en ese sentido para nada y aquí estamos todas para ayudarte ¿verdad chicas? qué lindo esto es un equipo esto es un equipo bueno no sé quién me falta que hable hay un móvil ahí que no sé de quién es ZTE Vlade a ver si habla hola hola bueno no es obligado a hablar tampoco pero si quieren hablar a ver Karina Vlade acaba de poner un mensaje ah vale que dice que están todos durmiendo en el piso pero que nos escucha ah vale perfecto perfecto porque está en el extranjero parece vale genial bueno menos mal que estamos todos aquí atentos bueno chicas nada muchas gracias por conectarse hoy si alguna tiene cualquier pregunta que sepan que esto es es algo que vamos a hacer entre todas que aquí lo único obligado es respetarnos todas animarnos de resto cada una va a hacer lo que le dé la gana yo voy a intentar poner todos los tips todo lo que yo sé mi experiencia para que les ayude vale y todas las que quieran que ya hay incorporar la nutrición o lo que sea pues me comunican conmigo por privado y encantada de hacerle la gestión pero vuelvo a repetir lo más importante es tener ganas decisión y comenzar con la ilusión de que lo vas a conseguir porque saben que la mente puede mucho también y es lo más importante todo comienza por una decisión así que venga ánimo a todas que lo vamos a conseguir juntas antes del día 8 si no has puesto tu foto la tienes que poner si no quieres que salga tu cara porque te da vergüenza pues te pones el móvil aquí o pones un emoticono o lo que sea no importa pero para que tú veas luego tu cambio vale de tu de tu inicio y a los 30 días como has cambiado que la foto de frente de lado y luego también ponemos una foto del peso y del contorno de barriga vale eso son las exigencias del grupo y luego si por algún motivo no puedes poner foto de tu almuerzo te olvidaste estabas en la calle se te pasó no pasa nada luego haces una descripción de lo que comiste de lo que bebiste si hiciste deporte que deporte hiciste o sea como pasar aquí hay que que aquí hay que pasar el reporte diario así es chicas vamos a ver quién madruga más pero todos los días hay que poner lo que comes y la bebida y todo eso todos los días todos los días y una pregunta ¿me escuchas? si te quería comentar mira la foto sería de frente ¿no? de lado y la cintura también o si es el contorno tú coges una cinta métrica y te mides aquí a la zona del ombligo y te sacas una foto te puedes poner el temporizador que es lo que he llevado voy a poner 10 minutos te acomodas y te sacas la foto ¿vale? y luego una vez por semana los viernes solamente es la foto del peso y de la del contorno de barriga todos los viernes todos los viernes nos tendríamos que medir la barriga y pesarnos ¿no? si todas nos tenemos que medir y pesar los viernes ¿vale? ahora antes del reto empezamos con todo la foto del cuerpo entero también pero la del cuerpo entero solamente la haremos en un inicio y en el final lo que necesito cada semana es el peso y las medidas una pregunta yo por lo menos no tengo báscula estoy viendo a ver si puedo comprar una yo tengo el peso me puse en una farmacia y tengo el peso impreso perfecto eso no vale se vale el papel pones tu nombre arriba lo escribes y eso nos pasa cada semana vale no hay problema es lo que voy a hacer mañana es siempre la misma farmacia ¿cómo? siempre la misma farmacia y si de todas maneras voy a intentar comprar la báscula antes del reto y bueno si te la compras genial pero si no es así también si no te metes a algún gimnasio o algún sitio que te deje empezar voy a sacar las fotitos vale ¿qué decías Rocío? no que eso es lo que voy a hacer mañana es ir a la farmacia para pesarme y la estatura porque sé que mido unos 50 y algo más no vale perfecto pues va como yo entonces de mi edición bueno arriba las pequeñitas venga tomo tres hembras y la más pequeña la del medio fui yo hice la más bajita yo mido unos 57 unos 57 pues tú eres alta al lado nuestra en serio yo mido unos 53 unos 54 por ahí más de eso no mido yo un 56 o sea que no se sientan mal las bajitas porque hay que estar acompañada dicen que los perfumes pequeños vienen en un frasco pequeño ah si veneno también bueno chicas la conferencia va a terminar en un minutito así que les agradezco a todas me encantó hablar con ustedes todos los lunes tenemos una cita a la misma hora por el mismo canal vale vamos a empezar con ganas comienza la transformación ánimo ánimo chicas un besito a todas por privado vale no vale